Villalpando ponen en velocidad, atención, agarren los carrateros, vienen con todo, la va pidiendo Valencia, Valencia va dentro del área, la pelota va a desviar a gol Gool Lucia, pero con un tremendo desplazamiento en velocidad, que velocidad, que rapidez, como liquida por la banda el propio Jürgen metió un centro bastante charro pero los rebotes en carambola, la ayuda de Valencia y a los seis, ya está ganando el Pachuca Diez goles, en la temporada ahora se pone como líder de goleo, Pereira se equivoca en dos ocasiones, la segunda circunstancia porque alcanza a tocar la pelota y eso hace que Valencia alcance Pues la de Bacle o levantar, atención con el remate, Giovanni, mira Giovanni Gool Mira Giovanni, segundo post, este por qué no está en el Villarreal, por qué no está en el Villarreal, cómo la define La grulla de Huntington Beach de Daniel Sam, Doctor García Impresionante Giovanni, gran centro de vidrio, al segundo post, infabe la marcación Totalmente de acuerdo, Hernández se olvida, no, hablabas muy bien de este medio de contención, no se mete como un tercer central Y la Giovanni Esparza, lucha, insiste, quiere, desea, mete la pelota, atención con Denigris, media vuelta, Denigris se quitó, Colón sigue Denigris, Denigris, gol, 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 gol Para que llegue el mejor ubicado y en este caso es cierro, lo gana Guadalajara, 2 por 1 Me parece que es un premio justo para el partido que ha dado Denigris, esa es la realidad Esparza va y le mete músculo y le mete entraña, gana la pelota, descarga sobre Denigris cuando de pronto tiran el 3 contra 1 con Esparza Y esto de Denigris, ¿no? Un delantero capaz de hacer esto, de amagar, es cierto, Colón no tiene las cualidades Y luego Fierro controla con izquierda, la deja cercana, no se vuelve loco, la zurda primero, la derecha y se ataca Mira Fierro se acabó, si usted lo decía doctor, se acabó, no, el conejo, pero, ah no, si, si se acabó, como no, adentro Le pega, y lo cortés no quita lo valiente doctor, para adentro, Ja-da-quiri Para el Pachuca se acabó la fiesta, gana el Guadalajara, Ricardo Antonio aplicó el tercerazo, aplicó la Roque Señal Totalmente de acuerdo, bien por Fierro, Saldívar habilita muy bien